Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Estas son las noticias del día lunes 26 de abril de 2021, un mercado que inicia la semana con pocos movimientos pero con un euro que supera 1,21 había finalizado el viernes apenitas por debajo de ese nivel, ya llegó a 1,2115 en su máximo el día de hoy, es un número GAN, además hay que tomar en cuenta estos números y con la libra estalina que también se acerca a la zona de 1,39, intenta superarla por ahora con poco éxito, el GEN, 107,65 ya tocó ese nivel y ahora se ubica cerca en la zona de 107,80 con la onza de oro en 1.780 dólares, incapaz todavía de superar la zona de 1.800 dólares y los futuros de los índices bursátiles que se ubican en altos niveles, lejos todavía de sus máximos históricos pero retomando en todos los casos una tendencia alcista de corto plazo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, estamos en vísperas del encuentro de política monetaria de la FED, va a finalizar el día viernes, a posteriori se va a conocer el comunicado oficial del organismo en materia de tasa de interés, de planes de estímulo y ahí es donde está la verdadera clave de la semana el señor Powell va a tener que anunciar qué es lo que va a hacer con los 120.000 millones de dólares que inyectan la economía todos los meses y que se agregan por supuesto a los enormes planes de estímulo establecidos no sólo por la FED sino por la administración de Trump en su momento y la de Biden en estos tiempos. Todo esto genera, bueno, una expectativa importante en los mercados que esperan una probable reducción de los fondos no probablemente en estos tiempos sino para el próximo encuentro y esto podría generar una baja en la bolsa y una búsqueda de dólares por parte de los inversores. De manera que hoy lunes, mañana martes van a ser días de relativa tranquilidad en los mercados con poco movimiento, por lo menos en los pares principales y sin cambios de tendencia a la espera del comunicado del día miércoles. De manera que tenemos un día, bueno, con poca, poco movimiento, pocas informaciones. La agenda de noticias no tiene demasiado para ofrecer pero por supuesto está los planes de vacunación, la nueva cepa que ha sido hallada en la India y que se está trasladando lentamente hacia Europa. Eso genera una preocupación extra en los inversores y por supuesto en los mercados pero por ahora controlado y sin demasiadas novedades, por lo menos en materia de movimientos de precios derivados de esta circunstancia. De manera que, bueno, como siempre es 9.30 hora del este, cuando se inicie la sesión americana veremos cómo se define el dólar, para dónde va, pero en principio no tiene mucho para ganar la moneda norteamericana el día de hoy. Una excelente jornada de operaciones para todos, buen inicio de semana y nos vemos mañana martes.